Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, ya acaba de empezar, bonita la vida Respira, 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 mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa, que vivirá si ya no le interesa Que seguirá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste Con triste final, futuro no existe, pero yo le digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente, cuando hay calidad Bonita la gente, que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Bonito, todo me parece 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 bonito